Denme un paquete de papas fritas saladas, pero secas, bien secas. Vamos, alimente esa sed hasta hacerla insoportable. Y entonces, ¡mátela con Tim! Otra más para el camino. Tim, para la peor sed. ¿Y qué imagen verá usted ahora en color? Señoras y señores, he aquí la televisión en color. Canal 13 acaba de iniciar su programación diaria en color. Salga al encuentro de su Renault Dauphin. Salga al encuentro de su Renault Dauphin. Se vende solo. Renault Dauphin. El auto familiar por excelencia. Nos merecemos un país mejor. Hay que terminar con los privilegios. Hay que actuar contra los delincuentes. Hay que bajar los impuestos. Vamos a cuidar su trabajo. Sabemos hacerlo. Sabemos hacerlo. Dual de senador. Bontempo diputado. Lista 20. Es atributo del Congreso arreglar el pago de la deuda externa interior y exterior de la nación. El Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Desde Buenos Aires, transmite Azul Televisión, LS83, TV Canal 9. Azul Televisión, LS83, TV Canal 9. En McDonald's, comiendo la cajita feliz, tu hijo cubre gran parte de la nutrición diaria que necesita. Carne 100% vacuna, sin aditivos ni conservantes. Pan rico en proteínas y minerales. Papas crocantes y doradas. Todo elaborado con los mismos ingredientes que vos usas en tu casa. A vos te encanta que tu hijo crezca sano y fuerte. A nosotros también. McDonald's. 15 años haciéndote sentir como en casa. Te atrapé, cariñita deshumanizada. Ya no comerás más con mis muebles. Gracias. No era Taragüí, ¿no? No, ¿por qué? ¿A dónde vas? Al almacén. Pero si todavía no abrieron. ¿Qué abran? Don Francisco, Taragüí, por favor. Oh, don Francisco, quiero un paquete de Taragüí. Cada vez hay más fanáticos para quienes, si no hay Taragüí, no hay mate. Mindo día, ¿no? Nos pasaron muchas cosas juntos. Desafiamos los caminos juntos. Juntos, en las buenas y en las malas, siempre sé que vas a estar. Porque somos diferentes, pero sentimos igual. Juntos, de emoción en emoción. Siempre juntos, despertando nuevos sueños. Juntos, y en el juego de la vida, animándonos a ser. Juntos vamos a crecer. Apostando a la esperanza. Juntos, con la magia de entendernos. Juntos, al final de cada día, otro punto de partida. Esperando en nuestro encuentro, el milagro de la vida. Juntos, de emoción en emoción. Siempre juntos, despertando nuevos sueños. Juntos, y en el juego de la vida. Animándonos a ser. Juntos vamos a crecer. Juntos, y en el juego de la vida. Juntos, y en el juego de la vida. Juntos, siempre juntos. Telefe, juntos. De esta manera, finaliza nuestra transmisión correspondiente al lunes. 17 de agosto de 1992. Agradecemos su atención, y les deseamos que tengan muy buenas noches. Esperamos reencontrarnos luego a las 12, para que juntos disfrutemos nuestra programación. Muchas gracias. Muchas gracias. Radio Continental. tiene dos buenas noticias la primera FM Hit 105.5 el poder de la música la segunda AM 590 gente de radio mi papito me hizo un arbolito muy bonito para navidad tiene luces de muchos colores y un regalo para mi mamá y me contó que de una estrella buena el niño Jesús descenderá que en sus ojos brilla una esperanza que en sus manos traerá la paz Jesús, Jesús Rey de la bondad te estoy esperando por ti he de brindar Jesús, Jesús esta navidad bendita nuestra mesa y traernos la paz Jesús, Jesús Rey de la bondad te estoy esperando por ti he de brindar Jesús, Jesús esta navidad Feliz Navidad Argentina Argentina la paz bendita la paz la paz Argentina la paz la paz Gracias. 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 Gracias.